La Asociación de Náuticos de Cancún pretende crear nuevas atracciones subacuáticas con el objetivo de dejar descansar a los arrecifes. Francisco Fernández, presidente de la asociación, declaró que el proyecto se hará con la dirección del Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Nisuc y Punta Cancún, que consiste en esculturas de valor para hacer actividades snorkel y buceo, lo que permitirá que habiten en las estructuras especies de peces, crustáceos y moluscos. Un ejemplo es el arrecife El Meco, el cual tiene manchas de arrecifes naturales con estructuras que tienen un significado en la comunidad de Isla Mujeres. Además, es conveniente en la economía para cooperativistas turísticos que no alcanzaron a conseguir permisos para hacer turismo dentro del área protegida de los arrecifes, ya que alcanzó su capacidad límite. Soy Diana Contreras para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. ¡Suscríbete al canal!